Un grupo de emprendedoras del municipio de Lebrija busca que la mujer es víctima de maltrato intrafamiliar, conozca las rutas de atención para exponer su caso, iniciar con capacitaciones en elaboración de tejidos y por supuesto empiecen una idea de negocio. Ella es Enidia Spiti, una mujer emprendedora que libra dos duras batallas en la vida. Desde su parcela combate el cáncer de mama que le fue diagnosticado desde joven y también lucha contra las alarmantes cifras de violencia de género en Santander. Este es un bolso que hace parte, quiero mucho porque es un colectivo de mujeres a nivel nacional, ellos se llaman Trenzadas Somos Más, lo maneja una doctora Piedad Guzmán de Bogotá y está en todo Colombia. Y ese Trenzadas Somos Más quiere decir que estamos unidas, que tenemos que cuidarnos y que debemos rechazar la violencia. La idea es como mostrar, mostrar de una manera en el bolso, llevar como el mensaje de que si estamos unidas podemos seguir adelante y eso es una manera como de protegernos nosotras mismas. Nidia lidera una red de apoyo de mujeres víctimas de maltrato intrafamiliar que a través de la elaboración de bolsos y tapabocas tejidos a mano salen adelante con este emprendimiento. La idea es que en esto que uno lleva siempre a la mano vaya un mensaje, y la gente aborda y pregunta, bueno, ¿de qué se trata? Entonces uno puede ahí manejar la red de apoyo e indicarles a ellas, a algunas mujeres a dónde pueden acudir, en qué parte de municipios, si hay red de apoyo aquí en Lebrija, si hay uno que se llama Carpa Púrpura, que es el que está como más ligado a la protección de la mujer. Las autoridades de Lebrija han desarrollado estrategias para fortalecer el emprendimiento de estas mujeres campesinas. Hemos hecho un convenio con la Organización Femenina Popular, básicamente para recibir, primero, atención psicosocial en todos los aspectos que nos atañen a nosotras las mujeres, segundo, para fortalecer el tema de emprendimiento y asociatividad, y tercero, para que nosotras las mujeres tengamos un espacio donde podamos compartir, hablar, dialogar y apoyarnos nosotras desde el emprendimiento, el arte y la cultura. Artesanías que llevan bordado el leymar nos queremos vivas, libres y sin miedo para concientizar a los pobladores del respeto y cuidado hacia la mujer.